1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10 y 8, 10 ¡Oye mi gente! Yo vengo presentándote la tumba, yo ya sé que te va a gustar ¡Sí! Lumba, nuit con colegio Laurada, louva, hur juan Onde la puerta deja del aire, abrí la joya y esperé Luce la ponte a la solo, y su me va volver a comprender Avec un peu de descoldé, que tu me dors pour aprecier Sur un panso caliente, mamma mia, tu vas quitter Yo no sé por qué, esta música está volviendo tan loco Porque la de vos amigas, baila conmigo ya Y tu vas a descubrir lo que la tumba es Y tu vas a descubrir lo que la tumba es Quedan, lo que la tumba es Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedes desistir tu alas y no vas a acostar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!